Y mucha atención porque desde las 4 de la tarde de este viernes se hará la apertura de los dos primeros carriles del soterrado del proyecto Parques del Río de la etapa 1B. El objetivo de esta acción es finalizar las obras de urbanismo que se adelantan en la parte superior de la obra, la cual estaría terminada en el mes de septiembre. Desde la Alcaldía de Medellín se advirtió que la obra iniciada en la administración anterior se puso en marcha tras superar problemas de planeación y un sobrecosto de 140 mil millones de pesos. El alcalde es un esfuerzo muy grande, incluso recortando recursos de algunos proyectos que necesitamos cumplir dentro del plan de desarrollo para poder garantizar que esta obra se culmine.